Música Le dicen la culi suelta, llega a su casa cuando sale el sol Con el perreo ella es una espelta, bailando se sale de control Le dicen la culi, 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 la culi suelta Te dicen la culi, la culi, la culi, la culi, la culi, la culi suelta Tira esa gata, con ese nargaje cabrón, puma blón y se tira la misión Me taguilla, como baila reggaetón, su maón, me provoca tentación Se bien se ve, en la disco revuelta, se ve que en la cama la culi es una espelta Se le ve cabrón ese maón de corazón, por mi culi yo quiero acción Vétele, que yo sé que es de vuelta, no quiere hoy, mañana ni se acuerda Se mete paquilla, bebé, ron, se pone un blón, esa gata no cree el perdón Le dicen la culi, suelta, de que se pasa cuando sale el sol El peleo, ella es una espelta, baila y se sale de control Me dicen la cuny, 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 la cuny suelta. Que bien se ve en la disco de vuelta, se ve que en la cama la cuny es una experta. Se ve que en la cama se ma 55 de corazón, por un culi yo quiero acción. Oye negro, ojalá que esté revuelta, ala, culi, 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 suelta. Soy el bandido, dámela si ya está envuelta, ala, culi, 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 suelta. Durán, ojalá que esté revuelta, ala, culi, 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 suelta. Yo soy Durán, dámela si ya está envuelta, ala, culi, 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 suelta. Me dicen la culi suelta, llega a su casa cuando sale el sol. Que ni un pedo ella es un estelta Para no se sale de control Me dicen la cuny, 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 suelta Gracias por ver el video.